Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de apoyos a personas cuidadoras de enfermos con cáncer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Listo. Muy buenas tardes, senadores de la República. Con su permiso, presidenta Analilia Rivera, aprovecho la ocasión para felicitarla por esta responsabilidad a usted y a toda la mesa directiva. Agradezco a Miguel Ángel Mancera por este gesto tan noble que ha tenido. Agradezco la atención del equipo técnico que hizo posible esta intervención. agradezco de manera muy especial a las personas que hicieron el esfuerzo para acompañarme este día en este recinto. Gracias, señor presidente. Pido la tolerancia de la mesa directiva y la paciencia de mis compañeros senadores para poder alargarme un poco en esta presentación de iniciativa. Para un senador de la República, hablar desde esta tribuna es un timbre de orgullo. Para los demócratas, la dignidad senatorial evoca lo mejor de nosotros mismos. Es tener clara la misión de los que aquí estamos, servir al bien común desde la noble tarea de legislar. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. Gracias. Aplausos. Aplausos. El cáncer volvió. He sobrevivido. He sobrevivido a tres cirugías, a once sesiones de quimioterapia y aún me faltan trece más. Pero no me voy a detener. No me voy a rendir. Aplausos. Les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos. La vida. Al ser mi discurso de presentación ante ustedes, ante la República, ante millones de mexicanos, tenía una decisión que tomar. Si hablar sobre la coyuntura del país, sobre la elección presidencial, sobre mi origen partidista, sobre lo que estamos viendo todos los días en nuestro querido México. Decidí hacer algo distinto. Quiero materializar la lucha personal por un producto que pueda ser al servicio del bien común y hablarles desde el corazón, hablarles desde lo más puro que tenemos todos, que es nuestra alma, nuestros pensamientos primigenios, los miedos, las alegrías y esto que escucharán en los siguientes minutos. La vida de cualquier ser humano es un misterio. Desde el momento del nacimiento, la familia, la infancia, los amigos, la consolidación de una personalidad, el trabajo, la pareja, los hijos y un largo etcétera. Cada vida tiene sus propias circunstancias. Cada una tiene una experiencia única y repetible. Cada vida tiene un sentido único. Cada vida vale por el hecho de existir. Algunas personas me dijeron que quien se dedicaba a lo público, es decir, nosotros, no podía mostrarse débil, que podía ser utilizado por los adversarios y que el ciudadano toma más en cuenta a alguien sano que a quien vive con alguna discapacidad o quien vive con una enfermedad. Me decían, si tienes algún padecimiento, manténlo en privado. Me sugirieron varias veces. Hoy debo decirles que no tomé ese consejo y tampoco se los recomiendo. La realidad es que tenemos la capacidad de vivir nuestra enfermedad con dignidad y amor, sin avergonzarnos por nuestro estado de salud ni tener miedo al que dirán. Mi recomendación es totalmente distinta. Muestren su cuerpo y su espíritu como son. Háganlo auténticamente sin cuidar las apariencias. Sepan que quienes los aman lo harán independientemente de su estado de salud y de la misma forma quienes lo rechacen lo iban a hacer tarde o temprano. Vivan y vivamos nuestra circunstancia con decoro y dignidad. Y sobre todo, disfrutemos cada día a quienes tenemos a nuestro lado. Disfrutemos y abracemos muy fuerte. Déjense abrazar, abrazar lo más fuerte que pueda. Gocen cada minuto con el ser amado. Vivan con la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna en paz. Juan Pablo II, que por eso me pusieron este nombre, decía que con el dolor la vida se hace más honda, más comprensiva, más humilde, más sincera, más solidaria, más generosa. En la enfermedad entendemos mejor que nuestra existencia es gratuita y que la salud es un inmenso don de Dios. Este cáncer con todos sus padecimientos me ha traído cosas buenas y me ha dado la posibilidad de disfrutar la vida de una mejor manera. Las sonrisas de mis hijos, María, Rodrigo, Inés, que ustedes conocieron hace algunos momentos, los abrazos de Eli que le daba mi cuerpo sin fuerzas, las manos de mis papás cuando me daban su bendición. Todo el tiempo dedicado de mis hermanos y mi familia a mis hijos, cuando nosotros estábamos en el hospital. Los mensajes cariñosos de amigos de todo el país, el apoyo que tuve en el Senado para que todo siguiera funcionando sin que yo me preocupara por nada. Los videos que me hicieron llegar varios de ustedes, senadores, con palabras que guardo en mi corazón, las visitas durante las quimioterapias y la ayuda generosa de quienes dieron su apoyo sin esperar nada a cambio. Todo eso está aquí y es lo que me ha dado fuerza también para estar el día de hoy aquí. Ustedes no me han soltado, los seres queridos nunca nos sueltan. Cuando se genera un vínculo así de fuerte es difícil soltar a alguien. Más bien te amarras a su presencia, a su espíritu, a su corazón y quieres que esa persona esté bien. Ustedes me han deseado el bien todo este tiempo y yo solo tengo más que desearles el bien a ustedes y a todos los enfermos que padecen de cáncer en este país. Allí han estado como el buen samaritano, pendientes del caído, del encuentro del sano con el enfermo. Precisamente en este encuentro con el otro estoy convencido que no estamos hechos para vivir en soledad. Aquí quiero decirles que no tengan miedo al compromiso ni pierdan al amor de su vida por ser demasiado calculadores o querer planear perfectamente el futuro. Deseo que encuentren esa persona que los acompañe el resto de su vida, con la cual puedan casarse, amarse, respetarse y formar una familia. Que tengan hijos y reproduzcan ese amor que se tiene en pareja para que sus hijos aprendan y sigan su ejemplo el día que decidan formar otra familia. Si ya tienen esa persona, pero la dinámica de la vida los ha alejado, no pierdan tiempo y busquen ese encuentro. Perdónense, hablen lo que tengan que hablar y dénse la oportunidad para amar profundamente sin cálculos pragmáticos. Se darán cuenta que después de mi argumentación previa, me trato de alejar de toda lógica política en la cual se vea sólo al poder por el poder mismo, por una lógica pragmática, por un ejercicio político sin alma y sin sentido, más que el hecho de obtener lo más que se pueda. Ahora, si bien no niego el componente del poder en este quehacer que nosotros tenemos, el poder es para servir y servir a los demás, servir al bien común. Pero me atrevo ante ustedes a poner el servicio al prójimo como el motor de la buena política. Entonces, senadores y amigos, si estamos hechos para estar con el otro, si podemos ver por el otro, si podemos ver que nuestras acciones podamos hacer política con mayúscula, entonces, con ese espíritu, debemos desarrollar nuestra vocación, dotándola de elementos que trasciendan nuestra existencia, poder poner al poder nacional al servicio del bien común. Miren, les cuento que como padre de familia, al enterarme que tenía cáncer, el primer miedo que sentí fue perder mi trabajo, cinco años aquí en el Senado de la República. ¿Cómo iba a enfrentar una situación así sin empleo? Si algún otro medicamento no lo pagaba el seguro, ¿de dónde iba a sacar el dinero? ¿Él y mi esposa iba a tener que salir a trabajar mientras yo estaba en quimioterapias? Esas y muchas otras preguntas taladraban mi cabeza de manera constante. Afortunadamente, tuve todo el respaldo y todo el apoyo. Pero sé que no todos los que padecen esta enfermedad pueden contar la misma historia. Hay experiencias inadmisibles en donde un enfermo carga con el cáncer y con la necesidad de pagar el tratamiento y el acompañamiento. Pido una reflexión pública en este momento para comprometernos más con los enfermos de cáncer, con la discapacidad que queda después de un tratamiento tan fuerte y con cómo podemos ayudar a cambiar esas historias que no tienen esta oportunidad. Es por eso que hoy presento dos productos legislativos para atender este drama familiar. Ante ustedes está una iniciativa que dota a la familia de un apoyo de manera subsidiaria para que quienes padecen cáncer puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que pagar la comida, tiene que pedir el día, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo o alguien que está con este padecimiento. Y el segundo es un punto de acuerdo para poder invertir más en los enfermos con cáncer el próximo año a propósito de la discusión que se está teniendo por el presupuesto de egresos de la federación. Esta es mi lucha y la quiero materializar y quiero que ustedes me ayuden a materializarla. Dejo ante ustedes mi historia, es o fue un diagnóstico inesperado que rompió cualquier plan a futuro, una señal para transformar mi vida en todos los aspectos, para enfocarme y dedicarle tiempo a lo importante. Hoy sigo aquí por todo esto que les conté, ¿Pero qué viene en el futuro? No lo sé, Dios se reiría de mí si vuelvo a hacer planes. Sin embargo, lo que sí me he esforzado en contestar es la pregunta clave que se ha desprendido de toda esta experiencia, ¿para qué sigo aquí? En mi ignorancia sobre el futuro, sé que estoy aquí para amar más al prójimo, para hacer el mayor bien posible cada día de mi vida. Para aprovechar cada oportunidad mientras respiro y para desarrollar mis talentos al servicio de la sociedad. Sé que estoy aquí para entregarme en cuerpo y alma en la búsqueda de mi salvación a través del amor incondicional hacia los demás, empezando por mi esposa y mis tres hijos, honrando a mis padres y dando gracias y aprovechando cada segundo sano en mis actividades y cada segundo en las personas que me hagan bien y que yo pueda hacerles el bien. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé y nadie lo sabe, pero nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte. Sentirla me hizo más consciente de cómo quiero vivir el resto de mis vidas, de mis días. Lo que yo sí sé, con certeza absoluta, es que cada día que amanezco es una oportunidad única e irrepetible para vivir con esperanza, para amar con intensidad y para dejar un legado en cada una de mis acciones. Aquí estamos, aquí estoy, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está mi país, aquí está mi vocación. ¿Qué hacemos con esto? Vivamos, 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 porque el amor siempre vence. Muchas gracias. 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 La iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda. Gracias por la elección. En cuanto al punto de acuerdo sobre recursos a la prevención y lucha contra el cáncer, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias. La senadora Verónica Delgadillo. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Primero, sé lo que significa tu lucha. Mi papá no lo logró sobrevivir a esa lucha, pero entiendo lo que pasa y quiero suscribir a nombre propio de mi familia y de todos aquellos que tenemos un ser amado en esa lucha. Pido suscribir tu iniciativa, Juan Pablo, y todo mi reconocimiento. Gracias. Yo me sumo a suscribir esta iniciativa y creo que todo el PAN, todo el Grupo Parlamentario del PAN, por supuesto. ¿Con qué objeto, senador? Senadora Ñorbe, ¿con qué objeto? Juan Pablo, a nombre del Grupo Parlamentario, pero sobre todo a nombre de tus amigos y tus amigas senadoras, en esta gran coincidencia, eres un guerrero, eres un buen amigo. Se te quiere, se te quiere mucho. Bendiciones para ti y para toda tu familia. ¿Con qué objeto, senador Ángel García Yañez? Vamos a suscribir la iniciativa que acabas de presentar. Gracias. Paisano, como siempre te he dicho, gracias por las muestras de valentía que nos has hecho este día, por tu andar, a tus papás aquí presentes. Dios los bendiga, a tu esposa, a tus hijos. Cuenta con nosotros, paisano, no estás solo. Gracias por demostrarnos esa valentía. Y vamos a seguir contigo, desde luego. Y a mí me gustaría, en nombre del Senado, presidenta, si me lo permite, poder dar un donativo para la causa del senador, de todos los senadores, si me acompañan, porque, como lo dijo, es un momento de hermandad, un momento que lamentablemente él está pasando junto con su familia y no lo podemos dejar solo. Dios los bendiga. Y ojalá, presidenta, me autorice, de pronta y obra resolución y rápida, porque lo necesita Juan Pablo. Dios te bendiga, amigo. Gracias. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senadora Nubia? Muy buenos días. Todo el apoyo a un gran amigo, Adame. Fuimos compañeros en el doctorado y tuvimos una relación cercana. y suscribir los dos la iniciativa, tanto el punto de acuerdo, de pedirle a la Secretaría de Hacienda que dé más recursos en los temas del cáncer. Enhorabuena y que Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Rocío Abreu? Muchas gracias, presidente. Primero que nada, mi cariño para ti, Juan Pablo, amigo de mucho tiempo atrás, diputados federales, juntos, hoy senadores, juntos, pero sobre todo reconocerte tu calidad humana, tu ética. Eres un gran hombre, eres un gran ser humano y eres un gran amigo. Y sin duda alguna, a título personal, yo suscribir contigo y sabes que cuentas con el cariño y la amistad de siempre. Felicidades, campeón. Gracias. ¿Con qué objeto, senador Eduardo Ramírez? Con el objeto, presidenta, de que me permita el senador Juan Pablo Adame, además de agregarme a esta iniciativa, expresarle que a nombre del Grupo Parlamentario de Morena somos muy solidarios contigo, con tu valentía, porque hace un par de años iniciaste con esta lucha y has salido adelante. Te has mantenido firme, leal a tus principios, a tu ideología, eso es muy importante. Lo conocí hace siete años, entonces Adame, un legislador muy destacado, un hombre que al paso del tiempo en nuestras conversaciones, él con su postura siempre defiende lo que piensa y esa ha sido una característica en ti. Sigues defendiéndote ante la embestida y que estamos seguros que vas bien y ese espíritu hacia adelante te va a bendecir el universo. a tu familia, a tus hijas, a tu esposa, que vean en esta asamblea como una extensión de tu familia también. Nosotros somos pasajeros, las instituciones son perenes, pero los seres humanos habitamos la tierra y en la tierra todos coexistimos en medio de nuestras diferencias, pero el humanismo creo que es la coincidencia que tenemos en este momento contigo. Ve a este pleno, a esta asamblea como una extensión de tu familia y que tu esposa, que tus hijos, tus hijas, tu familia sientan que no están solos. Vamos a estar siempre acompañando, no solamente en este momento legislativo, que es importante en el curso de tu vida. Sin duda estás marcando un precedente, estás logrando estar en esta Cámara y que tengas la atención y la solidaridad de todos es hacer historia. Adame, con todo mi cariño y con todo el cariño del Grupo Parlamentario de Morena, hacia adelante, que todavía faltan muchas batallas por encontrarnos. Muchas gracias, amigo Lalo. Gracias. ¿Con qué objeto, senador José Narro? ¿Con qué objeto? Par y dar unas palabras. A mí me tocó conocer a tu papá hace más tiempo. A ti te conocí aquí en el Senado con Pablo Adame Alemán. la verdad es que siempre las causas por encima de las diferencias que legítimamente pueda haber siempre nos unieron, siempre caminamos juntos y quiero expresarte por la gran tarea que han hecho ustedes como familia, tu papá, tú, ahora con tu esposa, con tus niñas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Yo espero que el Senado, que la Asamblea esté pleno, el Senado acuerde un apoyo hacia tu persona, hacia ustedes para salir adelante y las causas como esta iniciativa que acabas de presentar de salud la compartimos, esperamos que se termine pronto y que como esta lucha que tú estás dando por esta iniciativa esperamos que se haga realidad este esfuerzo y esta batalla que tú estás dando contra la enfermedad y otros compañeros aquí también han dado y han librado batallas similares y después las hemos visto que salen adelante, esperamos que la salud vuelva a tu persona, que las bendiciones de salud te acompañen. Y Dios te bendiga. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Con qué objeto senadora Noemí Reynoso? Sonido en el escaño de la senadora Noemí Reynoso. Está, está, está. Gracias, presidenta. Compartir con ustedes y con Juan Pablo ¿Cómo olvidar ese 17 de abril en el que yo recibía mi última quimio y recibo tu mensaje para preguntar si la quimio dolía, si el catéter dolía y entonces a partir de esas preguntas llegar a tu diagnóstico? ¿Cómo olvidar ese momento y también el diálogo contigo en tu fe, en tu fortaleza, en tu ancla, en tu ancla que lo son, lo han sido Eli, Rodrigo, María e Inés. Pero también en alguna ocasión platicando con el doctor Adame, le preguntaba cómo está Juan Pablo, qué ha sucedido. me he encontrado con una auténtica y gran familia, con hermanas, hermanos, primos que se convirtieron justo en esos brazos que se ocupan para que nos ayuden a seguir caminando y a levantarnos. he visto pasar una gran cantidad de amigos de todo el país, he visto pasar políticos de todos los partidos y hoy el tenerte aquí, el tenerte en la tribuna en presentar esta iniciativa y como tú lo dices muy bien, cada vida vale por el solo hecho de existir y hoy nos estás dando ese ejemplo del valor de la vida, del valor de la fe, del valor de la perseverancia y del valor que tiene el querer y compartir vivir. Muchas gracias por tu ejemplo, muchas gracias Eli y a toda su familia por este acompañamiento, gracias por tu testimonio de vida y gracias por tu ejemplo y que yo estoy convencida que nos seguiremos viendo. Gracias por tu trabajo y gracias por transmitirnos este ejemplo, la ética, la ética en la política pública. Que Dios te bendiga. ¿Con qué objeto senador Dante Delgado? De respaldar la iniciativa del senador Juan Pablo Adame Alemán. Juan Pablo, a nombre propio del grupo parlamentario, queremos solidarizarnos con la iniciativa que tiene como propósito la atención a todas las personas en todas las regiones del país que tienen padecimiento de cáncer. Quienes hemos tenido la cercanía por familiares, por seres queridos, entrañables, a los que, como en tu caso, tienen este verdadero fantasma que está en la mente de todos y que hoy con valor tú dices hay que legislarlo, hay que garantizarle a la gente humilde el acceso en igualdad de condiciones a quienes sí pueden pagar servicios tan caros como es la aplicación de quimioterapias, quienes hemos tenido que sufragar lo que significan esas dosis, sabemos que no todas las familias lo pueden pagar. Por eso, darle un sentido humano al padecimiento que ha sufrido durante dos años, pero escuchar por otra parte la dignidad que te caracteriza como ser humano y lo quiero decir con profundidad. Cuando la libraste por primera vez y te vi en plena recuperación, te dije que tenías que aportar mucho a México y quiero decirte hoy que le has estado aportando mucho a México y que seguirás aportándole mucho a México. Tus ideas convertidas en iniciativa que hoy todos estamos respaldando es una gran contribución al derecho a la vida de niños, de jóvenes, de mujeres y de hombres que quieren luchar como tú por la vida. En lo personal te tengo un profundo respeto, reconocimiento a tu capacidad política, a tu visión por encima por encima de los organismos electorales. Claramente tienes un compromiso, no logramos avanzar más, pero yo puedo decirte que valoro mucho tu visión de futuro, tu compromiso con las nuevas generaciones. Por eso celebro que se esté tomando la decisión y que le pido a la presidenta lo considere, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política para la solidaridad que se ha manifestado aquí, desde luego, de la cual nuestro grupo parlamentario se suma. Pero es un caso individual. Queremos que tu familia tenga las garantías de la solidaridad de tus compañeros no de un día, sino quienes hemos convivido contigo aquí en el Senado, en otras legislaturas como en las 64 y lo que va de las 65. Pero quienes te hemos admirado y respetado en tu posición como legislador, como un escrupuloso asesor en materia de técnica legislativa para tu grupo parlamentario y para tus amigos legisladores. Pero además sí quiero dejar de constancia delante de tu esposa y tus hijos que formas parte de una familia de bien, respeto al doctor Adame, respeto a la señora Alemán y le quiero decir hoy que han engendrado una familia de bien, que tú eres un hombre del que la familia Adame-Alemán se siente orgulloso, pero también quienes hemos tenido la oportunidad de conocerte, de vivirte, de tenerte cerca, de ver tu pensamiento, tu acción, tu compromiso, tu emoción. Eres un hombre que sabe darle la cara a las adversidades con tenacidad y precisamente por ello vas a vencer esta adversidad, vas a lograr siempre lo que te propones. Enhorabuena, te queremos. Gracias. Gracias, Dante. ¿Con qué objeto, senador Alejandro Armenta? Sonido en el escaño del senador Alejandro Armenta. Gracias, presidenta. Compañero doctor Juan Pablo Adame, recuerdo estos pasajes que tuvimos en el conocimiento de la administración, siempre inquieto, siempre discutiendo las tesis sobre la razón del Estado, sobre el objetivo central de la función pública y siempre te destacaste, Juan Pablo, por ese sentimiento, esa esencia. me da gusto que hoy el Senado te reconozca como un compañero que está siendo patria y yo me uno a las oraciones, a los buenos deseos de todos los compañeros, compañeras, para que sigas luchando. Tú eres un guerrero, un diagnóstico médico no se explica al dogma, sigue luchando, ahí tienes a tu lado la razón, las razones. Mientras tengas esperanza puedes vencer cualquier obstáculo, no te dejes doblar por un diagnóstico médico, se puede, hay muchos casos, hay milagros, hay milagros. Te queremos aquí como compañero, así es que lucha, vamos a estar contigo en todo momento. Felicidades. Ánimo. En tu objeto, senadora Lilia Margarita Valdés. Gracias, senadora presidenta. Senador Juan Pablo Adame, un gusto de veras haberte acompañado en estos momentos y en los otros que hemos pasado juntos aquí. Me sumo a las palabras de todos y de todas las compañeras, pero me gusta más lo que tú dijiste, definitivamente eso no tiene comparación. Retomo las palabras casi con las que empezaste, donde nos dices que la salud es un don divino y efectivamente. Y reitero lo que he dicho una y mil veces, no queremos, no nos gusta que ese don lo pierda alguien. Nadie, nos sumamos a esa lucha que hemos hecho día tras día desde siempre a que nadie pierda la salud por una u otra razón. Me sumo a ese deseo porque es cuando nos damos cuenta y tú lo has dicho, somos pequeñitos, pequeñitos ante la vida, nos damos cuenta de que somos unas cositas indefensas y que no sabemos cómo cuidarnos ni protegernos. Simplemente decirte, senador, que hay personas que trascienden en esta vida y tú eres de los que ya hoy has trascendido con un ejemplo de vida que pocos pueden decir como lo dijiste tú. Felicidades por esa valentía, por ese empuje, por esa injundia, como le decimos en el norte, para demostrarnos a todos que lo principal y me sumo es el amor, el amor los unos a los otros, no nomás al que está al lado, sino a toda la humanidad. Gracias, senador Adame, muy amable. ¿Con qué objeto, senador Osorio Chong? Gracias, presidenta. Saludo con respeto a Eli, a sus tres hijos, a mi amigo Marco Adame, su esposa, con respeto a mis compañeras y compañeros. En primer lugar, por supuesto, sumarme a la iniciativa hay muchos que desconocen que mientras unos traen una enfermedad difícil de superar, otros sufren junto con ellos, no tienen dónde bañarse, dónde quedarse, dónde comer. Y quienes hemos tenido la fortuna de tener un espacio para servir, pues hemos creado estos lugares. Pero creo que el avance en la iniciativa que hoy propones debemos de sumarnos todos y tratar de sacarla lo más pronto posible. Hoy somos testigos de la realización de una aspiración personal por México, por la que has luchado toda tu vida. Por eso quiero cerrar diciéndole a usted, señor senador, que es un orgullo ser su compañero en el Senado de la República. Adelante. ¿Con qué objeto, senador Fósil? Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Pablo, me da muchísimo gusto escucharte hoy como senador. Te conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados, después en Tabasco llegaste también a trabajar como delegado del partido. Verde aquí en el Senado también me dio mucho gusto. Y quiero destacar siempre que ha sido una gente amable, jovial, muy respetuosa, de mucho ánimo. Y hoy verte como senador hablando de tu problema, pero sobre todo sobreponiéndote al problema del cáncer y presentando una iniciativa para luchar por todos los que padecen cáncer, la verdad que eso demuestra tu valor, tu valía como ciudadano mexicano, tu valía como hombre de bien y muchos debemos de seguir tu ejemplo. Que Dios te bendiga, Pablo, que recuperes tu salud, tu familia, te ama, tus compañeros, te queremos. Un abrazo con todo respeto. Gracias. ¿Qué objeto, senador Germán Martínez? Gracias, presidenta. Con el objeto de adherirme en lo personal y el grupo plural a las propuestas del senador Adame y darle gracias a él por este testimonio de fragilidad, de debilidad. Él sabe que la política o sólo es para los frágiles y los débiles y como dice el otro papa, el papa Francisco, para los descartables o la política es farsa. Se es para los débiles, se es para los frágiles. Gracias por darnos ese testimonio de debilidad y de fragilidad que en realidad todos tenemos, que en realidad todos nos debemos dar cuenta y que si no somos solidarios no somos humanos. Entonces, los primeros a los que debo yo también agradecer es la solidaridad de Eli Almazán, tu mujer, de María, de Rodrigo y de Inés y nosotros en lo personal de Marco y de Mayela y decirte lo que alguna vez aprendiste y que no se nos debe olvidar. Sólo está derrotado el que ha dejado de luchar. Con tu objeto, senadora Giovanna Bañuelos. Sonido en el escaño de la senadora Giovanna. Senador Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido a este recinto que nos ha permitido durante los últimos cinco años compartir un sinnúmero de anécdotas, de historias. Nos ha permitido observar tu profesionalismo, tu ética, tu estatura política, que independientemente que sea desde una trinchera política distinta como ser humano, como profesional, como compañero, te ha distinguido. Reconocerte, por supuesto, ese testimonio de vida que acabas de compartir con todos nosotros. Reconocer también a tu distinguida esposa, a tus hijos, a tus padres, desearte éxito. Compartir también esos deseos de bendiciones y que mejore tu estado de salud. Que sepas que no estás solo, que has tenido gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu profesionalismo y a tu generosidad, pues un sinnúmero de personas que deseamos de todo corazón tu bienestar y el de tu familia y qué satisfacción y qué orgullo verte hoy en esa tribuna. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por todo lo que nos enseñas, por tu testimonio, por tu valentía y también, por supuesto, por ese liderazgo que siempre te ha caracterizado. Muchas gracias, señora. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? Por favor, sonido en el escaño de la senadora Gloria Núñez. Tiene la palabra Beatriz Paredes. Gracias, presidenta, y gracias a la senadora Gloria Núñez que me hospeda ahorita. Juan Pablo, muy pocas veces mejor utilizada la tribuna del Senado con palabras que brotaron del alma, sinceras y producto de una reflexión trascendental y profundamente humana. no requiero decirte lo que nos conmueves y lo que tu familia sabe que la quiero. Quiero hacer propuestas muy concretas, porque si no esto va a ser una ceremonia extraordinaria de solidaridad humana, pero tú nos convocaste por cuestiones muy específicas. Le solicito a la presidenta que acuerde que el tema del punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución. Y tenemos ya la expresión de todos los grupos parlamentarios de que están a favor. Entendería yo que la Comisión de Hacienda lo aprobara para que se fuera inmediatamente a la Cámara de Diputados. y desde luego que pudiéramos analizar a la brevedad posible la iniciativa de ley. Gracias, Juan Pablo. Estás sembrando. Lo que sea, ya sembraste. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador, Yulem en Rementería? ¿Con qué objeto, senador? señor presidente. Sí, señor presidente. Quisiera yo decir, poder expresar el orgullo que tenemos, que tengo y que tenemos, estoy seguro, cada uno y cada uno de los senadores del PAN, de los senadores de la República aquí, en esta Asamblea, de haber podido tratar todos estos cinco años ya a Juan Pablo, de poder ser tu amigo, Juan Pablo, de poder conocerte en las discusiones, en las formas como se han venido dando las cosas. Pero déjame decirte algo. Nunca, yo al menos, había escuchado un discurso en esa tribuna con esa pasión y con ese sentimiento. La verdad. Es de significar el extraordinario corazón que pusiste en ello. se ve que las palabras nacieron realmente en lo más profundo. Y también quiero mencionar otra cosa. Cuando tú me dijiste, me hiciste el favor de confiarme en el parecimiento que tenías hace ya muchísimos meses, hasta hoy nunca he oído ni he sabido de ti una queja, siempre con ánimo, siempre con fuerza, siempre con mucha, mucha, muchísima fe. Y eso te ha ayudado. Y eso no se da solamente por una obra de la casualidad. Aquí está tu familia, tu papá, tu mamá, tus hijas, tu señora, tus parientes, todos que han podido hacer que esto transite y sea así. Eres de verdad un ejemplo, por lo menos para mí, en cuanto a cómo enfrentar una adversidad. has dejado una huella. Yo esto es un asunto personal, pero lo quiero mencionar aquí. Yo lo llegué a platicar en alguna ocasión hasta con mi esposa. Le dije, mira lo que está pasando con Pablo y mira cómo lo está enfrentando. Le enseñé algunos comentarios tuyos y realmente yo estoy seguro que como ella, muchos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, se sorprendieron para bien. Felicidades sigue así, porque además de que lo vas a vencer, vas a poder sembrar un ejemplo para todas y para todos en este Senado y porque no en muchas partes del país. Y si esto que decía la senadora Beatriz Paredes camina y camina bien con la venia de todos, pues vamos a tener una ley Juan Pablo a todas para ayudar a mucha gente. ¿Con qué objeto senador Damián Cepeda? Gracias, presidenta. Juan Pablo, amigo, no sabes el orgullo que me da verte aquí en la tribuna, sé lo que significa para ti en términos personales, para tu familia. Yo quisiera compartir, me tocó conocerte, bueno, desde antes, pero en la Cámara de Diputados conocerte como compañeros. Y la verdad es que vi una persona joven, todavía lo eres, pero eras más joven, muy, muy entregado, muy comprometido, muy innovador, con temas siempre muy modernos, pero me llamó mucho la atención por tu juventud, tu fe y tu compromiso con tu ideología. Y siempre me llamó mucho la atención, creo que nunca te lo había dicho. Después hicimos equipo político y en la dirigencia me acuerdo me acuerdo mucho tu calma, tu temple, tu prudencia, tus consejos inteligentes, particularmente en momentos tensos. Y la verdad es que siempre he disfrutado mucho hablar, a veces horas, en lo personal o por teléfono, de temas, de todo, de nada, porque valoro mucho, valoro mucho tu visión, valoro mucho tu opinión. Después acá en el Senado me tocó ver una etapa más el profesionalismo que yo sé que tienes, pero que lo mostraste a muchísimas más personas aquí en este cuerpo colegiado. Y simplemente te quiero decir que siempre he estado convencido que el mundo y México va a ser mejor mientras haya más gente extraordinaria. Y tú eres un ser humano extraordinario y te lo quiero decir aquí frente a todos. Cuentas conmigo siempre, estimado amigo, te quiero mucho y sigue luchando que necesitamos de ti aquí en el Senado y también en nuestro país. Felicidades a mí. ¿Con qué objeto, senadora Silvana Beltrones? Gracias, presidenta. Para adherirme también, Juan Pablo, senador, a tu iniciativa y a tu punto de acuerdo que ojalá esta presidenta permita que se pueda resolver de urgente y obvia resolución. Y si por mí fuera que soy una luchadora, contra el cáncer también desde mi trinchera, ojalá la iniciativa se pueda dispensar de trámites, porque son cosas que a México le urge en este país y ante este escenario. El dolor, no sólo emocional, sino también económico, que padecen las familias, no sólo los pacientes de cáncer, es importantísimo que se haga conciencia a través de políticas públicas efectivas, como la que hoy el senador Adame está presentando. Y escuchaba atentamente tu posicionamiento en el que decías que pasaste de preguntarte el por qué y para qué. Yo creo que hoy tienes tu respuesta, el para qué lo estás materializando hoy, tu experiencia se está materializando hoy en unas propuestas efectivas que seguramente van a ayudar a millones de familias mexicanas si este Senado decide darle celeridad a tus propuestas. Entonces, yo sólo felicitarte, me siento muy honrada de ser tu compañera en esta legislatura y en lo personal, como mujer católica yo todos los días me levanto dando gracias y hoy en especial doy gracias porque tuve el privilegio de estar el día de hoy escuchando tu discurso. y escuchando tu propuesta, muchas felicidades. En la conclusión de su propuesta le expresé la bienvenida a nuestro compañero senador Juan Pablo Adame. De manera personal deseo reiterar el saludo de bienvenida a esta asamblea y manifestar mi deseo profundo de que lo que hoy aquí se ha expresado por parte de usted estimado senador sea un ejemplo de vida para todos. Me quedo con una frase hoy me siento más vivo que nunca porque a veces la vida no la valoramos y no valoras el sol el día, la noche, el frío, el calor amor. Porque cuando se está más vivo que nunca como dijo San Francisco de Asís le dirás hermano al viento, a la abeja y quitarás las sandalias de tus pies para no lastimar a las piedras del camino. Gracias por venir hoy a quitar tantas piedras de este camino porque a veces es tan difícil que el bien se haga realidad. Gracias, gracias y bienvenido. Disculpenme, compañeros, vamos a dar ya trámite a la petición que se ha hecho. Informo a la asamblea que un grupo numeroso de senadores ha solicitado a la mesa directiva dar trámite al punto de acuerdo que presentó hace unos momentos el senador Juan Pablo Adame para solicitar recursos a la prevención y lucha contra el cáncer. Solicito a la secretaría de lectura la propuesta referida. Doy lectura, presidenta. Punto de acuerdo. Primero, se exhorta al Ejecutivo Federal a que dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 se destine un presupuesto suficiente y adecuado para el combate del cáncer con el objetivo de fortalecer los programas de prevención, detección, temprana y tratamiento de esta enfermedad. Segundo, se exhorta al Ejecutivo Federal a que dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 se destine un presupuesto suficiente y adecuado para reactivar de inmediato el Registro Nacional de Cáncer con el fin de recopilar y actualizar datos epidemiológicos sobre el cáncer en México con base en los estándares internacionales para la toma de decisiones informadas. Tercero, se exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a implementar campañas de prevención y concientización sobre el cáncer de colaboración con la sociedad civil con el propósito de informar a la población sobre los riesgos, síntomas y medidas de prevención relacionadas con esta enfermedad. Cuarto, se exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a fomentar la investigación científica en el campo del cáncer y promover la formación de profesionales de la salud especializados en su prevención y tratamiento con el objetivo de impulsar avances médicos y terapéuticos. Quinto, se exhorta al Ejecutivo Federal y al Ejecutivo de cada una de las 32 entidades federativas a garantizar el acceso oportuno y equitativo a servicios de salud de calidad para los pacientes con cáncer, incluyendo apoyo psicológico y social. Sexto, se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas a promover la participación de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos en la elaboración y ejecución de políticas y programas relacionados con el cáncer. Atentamente, el senador Juan Pablo Adame Alemán. ¿Es cuánto, señora presidenta? Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 del reglamento del Senado, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Por la negativa. Quienes estén si se considera de urgente resolución, señora presidenta. En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo leído por la secretaría. No se tiene registro de oradores para referirse a este asunto, por lo que solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo. ¿Con qué objeto, senador Damián? Pedir, por favor, que pueda abrir el tablero electrónico y que la votación sea nominal si cinco compañeros pueden respaldar esta solicitud. claro. Ábrase el registro del tablero para...